Mucha, mucha atención entonces, adelante, dale. Perfecto, como les había comentado entonces, este postre es delicioso, es un postre fusión, tiene la luz como que es deliciosa y bueno, tenemos la leche condensada, la crema, vainillas o biscotelas, como la quieran llamar, café instantáneo, el de su preferencia, el de su elección y por último, la cocoa, típica en el tiramisú, para espolvorearla y que quede lindo y muy presentado este postre. Entonces, comencemos entonces con la preparación, muy atentas, bien, vamos a hacer primero el almíbar, en esta cacerolita vamos a ponerla al fuego, tengo ya el agua, ya está tigrecita, vamos a esperar que caliente un poquito y vamos a proceder colocando el azúcar. Este almíbar lleva la misma cantidad de agua por azúcar, quiere decir 250 ml y 250 gramos de azúcar granulada blanca. Este almíbar pues le va a dar el toque dulce, rico y lo amarguito del café también. Ahora sí, colocamos el café instantáneo. La cantidad de café es opcional, si lo quieres muy cargadito, un poquito más amargo, le pones más. Listo, vamos a dejarlo por aquí. Y ahora vamos a mover un poco para que se incorpore bien el agua, azúcar y el café instantáneo. Lo dejamos ahí, ahora sí, a fuego bajo. Y finalmente vamos a agregarle el ron, puede ser un ron blanco, ron rubio, puede ser espisco, lo que ustedes quieran. El toquecito de alcohol, para bajarle también un poquito el dulce. Y ahora sí, esto lo vamos a dejar calentado. Muy bien. Listo. Pasamos ahora a la fruta, la lúcuma. Esta fruta deliciosa, aromática que le he traído. Tiene un color lindo, un naranja intenso, deliciosa, que hasta sola se puede comer. Vamos a pelarla un poquito. Purito, purito color, la pulpa, deliciosa. La lúcuma. Con ella hacemos diferentes preparaciones, hacemos helados, cheesecakes, mousses. Y como les digo, hasta sola te la puedes comer. Listo. Esta pulpa la vamos a procesar sin líquido, sin nada, para que justamente se siente sabor intenso de la fruta. Vamos a ponerla acá, en este bowl. Mirenla. La pulpa totalmente procesada, puré. Si la lúcuma está un poquito seca o áspera, con un toquecito nada más de leche fresca o de condensada para que al momento de licuar no forcemos mucho el motor de la licuadora. Vamos a poner esto por acá y continuamos. Siguiente ingrediente. La leche condensada para ayudar a soltar la preparación. Eso es. La leche condensada. Es divino, delicioso, diferente. A los amantes del café, ¿cómo no les va a gustar este postre? Que tiene dos cosas muy ricas, que es la lúcuma con la combinación del café. Mezclemos previamente la pulpa de la lúcuma con la leche condensada. Eso es. Y vamos a terminar con la crema de leche batida a punto tres cuartos. Listo. La tengo por aquí. Siempre la crema de leche se agrega al final. ¿Por qué? Porque con el vuelta y vuelta del batiador de varillas se puede cortar la preparación. Siempre al final. Vertemos entonces nuestra crema de leche. Pueden batirla con un poquito de azúcar y si la quieren menos dulce, sola. Mira, siempre recuerden batirla, la crema de leche bien fría, el recipiente bien frío, todo bien frío para evitar que se corte porque es muy susceptible al calor y las temperaturas muy altas. Listo. Nos limpiamos por aquí y continuamos entonces mezclando. Eso es. Vamos mezclando todo lo que tenemos aquí. La lúcuma con la condensada. Y la crema de leche. Es importante, ¿ven? Que la crema esté a punto yogur porque aquí la estamos sobrebatiendo. Entonces si ya va a estar a punto chantilly se va a cortar lógicamente la preparación. ¿Ven? Ahora sí. Los colores se van tornando amarillitos. Va saliendo la lúcuma por la parte superior. Listo. Paramos ahí el bateador de varillas. Vamos a poner esto todo por acá. Y ahora sí con esa espátula de goma empezamos a mezclar bien. Siempre limpiando bien los bordes del bowl. Eso es. Para incorporar perfectamente la mezcla. Y ahora sí. Lo delao. No, nada. No, nada.